¿Cómo quitar el zoom de pantalla en Samsung Galaxy A01? Si quieres quitar el zoom de pantalla y no sabes cómo se quita, en este vídeo te voy a enseñar los pasos que tienes que dar, que son pasos muy sencillos, para que puedas quitar el zoom de pantalla. Como hago en todos los vídeos del canal, lo voy a explicar de manera rápida. Lo primero que tienes que hacer es buscar la aplicación de ajustes. Cuando encuentres ajustes, entras dentro. Ahora que estás dentro de ajustes, vas a bajar hasta que encuentres el apartado de pantalla. Entras dentro de pantalla, y cuando estés dentro de pantalla tienes que bajar hasta que encuentres el apartado de zoom de pantalla. Aquí tenemos zoom de pantalla. Cuando estés dentro de zoom de pantalla, la barrita que aparece en la parte inferior, tenemos que deslizar el punto hacia la izquierda para quitar el zoom de pantalla. Y como puedes ver, así sería. Hasta la próxima.